Hice este tema hoy de regalo de cumpleaños para ti, escúchalo. Quiero que escuches mi canto porque estoy contento en tu cumpleaños. Quiero celebrar contigo y así brindarte este fuerte abrazo. Que mi Dios no se ilumine y nos mantenga por muchos años. Ese es mi mayor deseo, imploro a Dios aquí cantando. Ese es mi mayor deseo, imploro a Dios aquí cantando. Y que en los años que vienen, siempre te estaré cantando. Y que en los años que vienen, siempre te estaré cantando. Con todita la familia, reunido celebrando. Con todita la familia, reunido celebrando. Hoy no quiero que estés triste, no quiero ver a nadie llorando. Y que la felicidad y la prosperidad te estén acompañando. Y que por muchos años, esos ojitos estén brillando. Ese es mi mayor deseo, por la fe en Dios tú puedes lograrlo. Ese es mi mayor deseo, por la fe en Dios tú puedes lograrlo. Y que en los años que vienen, siempre te estaré cantando. Con todita la familia, reunido celebrando. Con todita la familia y tus amigos, reunido celebrando. Con todita la familia y tus amigos, reunido celebrando.